El actual presidente de la Organización Deportiva Bolivariana y expresidente del Comité Olímpico Colombiano, Baltasar Medina, fue designado como director de los XXII Juegos Deportivos Nacionales y Sextos Paranacionales Eje Cafetero 2023, que se llevarán a cabo en el mes de noviembre en los departamentos del Eje Cafetero. El nombramiento de Baltasar Medina se dio este martes en la ciudad de Manizales, donde se cumplió una reunión técnica de seguimiento a las justas, que reunirán a cerca de 10.000 competidores, incluidos los paradeportistas. Y acabamos de terminar reunión con la ministra del Deporte, doctora María Isabel Urrutia. También estuvimos con los gobernadores del Eje Cafetero, Quindío Rizaralda Caldes, y también con los alcaldes capitales. Y tenemos una importante noticia para entregar. Ya tenemos director y subdirector de los Juegos Nacionales. Como director tenemos al doctor Baltasar Medina, quien ha sido director y presidente del Comité Olímpico Colombiano. Ha estado también al frente del ciclismo de nuestro país durante 10 años y es un conocedor del deporte. Y como subdirector a nuestro apreciado karateka, campeón nacional, medallista, además de oro, Andrés Rendón. Andrés, como arquitecto, ha venido liderando la infraestructura de los Juegos Nacionales en el Eje Cafetero y hoy pasa a ser el segundo a ser el subdirector. Rizaralda, Caldas y Quindío avanzan en la construcción y adecuación de los escenarios deportivos que servirán para el desarrollo de los Juegos Nacionales 2023. Se vienen momentos críticos en el sentido de infraestructura para todo el Eje Cafetero. Hoy Caldas lleva la delantera en construcción de escenarios deportivos, pero en todo caso se vienen comités, trabajos fines de semana, pero en todo caso que nuestros deportistas estén tranquilos. Los Juegos Nacionales y Paranacionales se quedan en el Eje Cafetero y las diferentes líneas deportivas que habíamos planeado para Caldas continúan en nuestro departamento. A trabajar, a construir los escenarios deportivos que nos faltan y en ese sentido todo el compromiso con nuestro nuevo director, doctor Baltasar Medina y con nuestro subdirector Andrés Rendo. La ministra del Deporte María Isabel Urrutia celebró el nombramiento de Baltasar Medina, al igual que la gobernadora del Valle Clara, Lú Roldán, quien publicó en su cuenta de Twitter, excelente elección de MinDeportes Colombia y departamento sede, gran dirigente y coequipero en Olímpico Colombiano cuando estuve en Coldeportes, todo nuestro apoyo. A su vez el dirigente deportivo de 75 años quien cuenta con amplia trayectoria como director del Comité Olímpico Colombiano expresó su satisfacción por su nombramiento y por contar con la dirigencia del Valle como aliada para la realización de las justas. Como se sabe, las competencias de ciclismo en pista, béisbol, softball, surf, canotaje y vela se realizarán en escenarios deportivos del Valle en Cali, Buenaventura y Cali, Madarién.